Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy corresponde el término del trabajo que comenzamos la sesión pasada. Ahora vamos a ver la presentación para poder acompañar esta segunda etapa, que es la segunda sesión y término de este producto visual número 2, que se llama Expresionismo Indigenista de Oswaldo Guayasani. Bien, recordarles que el objetivo de aprendizaje que estamos viendo en este trabajo es el OA1, crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno artístico, el arte contemporáneo. Y que en este caso lo que estamos viendo es arte expresionista. Para resumir la obra de Guayasamil, recordarles que él es pintor, escultor y muralista ecuatoriano. Y que su obra es muy humanitaria, señalada como arte expresionista y representa temáticas sociales de los derechos de los indígenas. Que son sus raíces, porque recuerden que él es hijo de padre mestizo y de alguna manera él reivindicó mucho en sus obras de arte la cultura indígena. Y dentro de las emociones que expresaba en sus obras está el sufrimiento, la tristeza, la ira y la eternidad. En esta sesión 2, la retroalimentación que les voy a hacer es la siguiente. Primero que todo, enviaron 22 estudiantes de 41 evidencias. Y hay 8 alumnos que están pendientes pero justificados. Los demás traten de ir enviando lo posible. Si ya han terminado y de repente se les olvidó, envíen nomás, no importa que sea tarde. Quiero felicitar a todos aquellos estudiantes que enviaron las evidencias, excelentes interpretaciones de las emociones que nos ha provocado esta situación actual de la crisis sanitaria. Y cómo lograron funcionar la idea del estilo de Guayazanín con sus propias emociones personales. Me pareció muy interesante las evidencias que ustedes enviaron. Muy acertados con el estilo del artista. Vemos figuras humanas con, como en el caso de acá, con texturas delgadas, muy alargadas. Las facciones de rostros toscos, con ojos protuberantes. Las líneas de expresión muy marcadas también. Labios gruesos, posas nasales anchas, manos expresivas, manos muy grandes. Que Guayazanín siempre, las manos, es un simbolismo de mucha expresión, por lo tanto él las exageraba más todavía. Con dedos, con terminaciones cuadradas, entre otras más. Y en su gran mayoría están muy bien caracterizados estos dibujos. Así que, muchas felicitaciones. Como observación, a muchos yo les pedí en respuesta a sus correos, corregir algunas pequeñas cositas como proporciones de las manos. Hay algunos que no las exageraron tanto. Entonces eso hay que hacerlo. Formas de los ojos. Pusieron ojos con formas normales. Recuerden que tienen esta forma. Son almendrados grandes y con párpados gruesos y muy pronunciados. Deben definir también las líneas del dibujo antes de proceder a pintar. Siempre hay que corregir líneas del dibujo. Eso nunca olvidar. Una vez corregidas todas esas observaciones que les hice en la retroalimentación, tanto a sus correos como la retroalimentación general que aparece en su instructivo de trabajo, van a proceder a colorear este dibujo. Y para eso van a ampliar diferentes matices y tonos de colores para poder registrar tanto la piel de la figura humana como también los colores que aparecen en el fondo. Recuerden que Guayasamín asociaba los colores de acuerdo a las emociones también. Sus obras de arte, él las dividió en etapas. Y en la etapa de la ira, por ejemplo, y en la etapa del sufrimiento, él pintó obras de arte, como el ejemplo que aparece acá, con colores bastante fríos. Incluso también incorporaba variedades de grises, blancos y negros. Colores más bien opacos, que representan esas emociones que son un poquitito más negativas. Pero también en la última etapa, que le llamo la etapa de la ternura, que se la dedicó a su madre, al amor que sentía, que sienten las madres por sus hijos, a la etapa de los colores más cálidos. Por lo tanto, los colores se asocian con las emociones. Emplear colores claros, como en el caso de acá, para las zonas que son más iluminadas. Si es necesario, se puede combinar con blanco o también combinarlos con colores también claritos. Y van a utilizar los colores oscuros para las partes sombreadas. Si es necesario, se puede agregar negro, pero siempre el negro traten de aplicarlo en muy pequeña cantidad, porque si no se les oscurece demasiado el color. Una pizquita de negro y van mezclando. Si les queda claro todavía, otra pizquita de negro y van mezclando. Pero tienen que ir paulatinamente, poco a poco. Para pintar, ustedes pueden elegir material de acuerdo a las posibilidades que tengan en la casa. Si van a trabajar con témpera, van a usar un pincel delgado para las partes más pequeñas y el mediano para las zonas amplias, que en este caso vendrían siendo el fondo. Van a meter la punta del pincel en la pintura, pero no la van a hundir completamente para que no se les moje por completo el pelo del pincel, sino que solamente la punta. Y van a pintar en distintos sentidos, en distintas direcciones, para que queden leves marcas en el papel. Y van a tener que ir mezclando colores. Colores más claros para las zonas más iluminadas, colores más oscuros para las zonas que son más sombreadas. Y cuando mezclan ustedes los colores, para lograr esas zonas iluminadas y esas zonas sombreadas, cuando trabajan con témpera se va secando rápido. Por lo tanto, ese movimiento que van haciendo con el pincel para que se vayan mezclando los colores también tiene que ser rápido. Y recordar que las luces y las sombras se realizan muy contrastadas. No es de manera gradual. De hecho, acá si ustedes pueden apreciar, la figura siempre tiene como una división. Ahí hay una división, ahí hay una división. Acá está la sombra y acá está la luz. Acá está la sombra y acá está la luz. Por lo tanto, son distintos colores que utiliza para ambas. Y está muy marcado y muy acentuado lo que es sombra y lo que es luz. No es de manera gradual. Si van a utilizar pastel graso, cuando mezclen con los pasteles grasos, es recomendable que el primer color se pinte suave sobre la superficie de la hoja. Y el segundo, el que va encima, ustedes lo van a pintar más fuerte. Para que, para que se comience a fusionar y a fundir con el color que está debajo. Y van a lograr el matiz que ustedes desean. Para las luces y sombras se hace lo mismo que lo que describimos anteriormente con la técnica. Y también se recuerda que las luces y las sombras son contrastadas. Y acá tenemos ejemplos de trabajo con lápiz pastel graso. La idea es que también vaya quedando una marca de líneas con el pastel graso. ¿Ven que van quedando así como manchitas? Así trabajaba Guayasami. Con manchitas. Estas no son obras de Guayasami en sí. Es solamente para mostrar la técnica del pastel graso. Pero de esa forma, manchado, trabajaba él. No es que éstas sean obras de él, porque si ustedes ven, no tienen características de sus figuras humanas. Y en el caso de aquellos que utilicen lápices de palo, lápices de colores, les recomiendo antes sacarle harta punta al lápiz. Y usar la punta inclinada. No pintar por la punta, sino que un poquito más acostado el lápiz sobre el papel para que pueda abarcar mucha más superficie para pintar. Y si quieren oscurecer, van a tener que pintar con más capas. Mientras más capas, más intenso el color. Mientras menos capas, más suave el color. Para las luces y las sombras, se hace lo mismo descrito en la témpera. Y las luces y sombras se realizan contrastadas. Y aquí tenemos un ejemplo de trabajo con el lápiz. Pueden ir pintando incluso en distintas direcciones. Puede ir entrecruzado también. Van pintando inclinado hacia la izquierda. Van pintando inclinado hacia la derecha. Y se va produciendo un cruce. Un cruce de líneas. Y eso le da más expresividad a la obra. Aquí también lo podemos apreciar. Y recuerden que la luz y sombra tiene que ser bien contrastada. Como aparece en esta figura humana. Y una vez que ustedes terminan de pintar, ya sea con la témpera, con el pastel graso o con los lápices de colores. Les voy a pedir que delineen el dibujo. Y en el caso del pastel graso, tienen que hacerlo con pastel grasos. Entonces, le pueden sacar un poquitito de punta al pastel graso. Puede ser con un sacapunta o le piden a un adulto con un cuchillo cartonero que le afile la punta. Y con eso rematan. Y en la actividad de cierre, les voy a pedir lo siguiente. En su cuaderno van a escribir producto visual número 2. Expresionismo indigenista o ayazamín. Y van a hacer lo siguiente. Van a escribir un título creativo para su obra. De acuerdo a lo que ustedes observan, le van a poner un título creativo. Luego, van a escribir un texto en donde ustedes me pueden explicar cuál fue la emoción o las emociones que quisieron representar en esa obra. Luego que me identifican esas emociones, necesito también que ustedes me digan qué elementos visuales de su obra representan dichas emociones. Por ejemplo, si pintaron el sentimiento de la tristeza y lo pintaron con colores oscuros, con colores fríos, eso no puede mencionar. Utilizaron colores fríos para poder expresar la tristeza. Que las facciones del rostro hablan de la tristeza. Que no sé, pues si era la emoción de la ternura o del amor de la familia le está dando un abrazo, por ejemplo. Ese es un elemento visual que nosotros reconocemos. Y el color también. Entonces, esto ustedes lo deben escribir en su cuaderno. Las evidencias las deben enviar a mi correo. Las evidencias serían el dibujo terminado más el trabajo de cierre, que es lo que ustedes escribieron en su cuaderno. Estas evidencias me las envían a mi correo y en asunto deben indicar siempre nombre, apellido, curso y sesión 2. La fecha de entregas es este viernes 26 de junio. Y no olviden siempre guardar sus evidencias. Las digitales las guardan en su computador y las físicas en una carpeta o en su cuaderno. Espero que este video les sirva para acompañarlos en el proceso del término del trabajo. Les envío un besito, muchos saludos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.